Sin el acostumbrado cara a cara entre los protagonistas, los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, junto a sus respectivos equipos, cumplieron con la última rueda de prensa rumbo a su esperado desempate. Ambos pugilistas se vieron las caras en el teatro KIA del MGM Gran Hotel, pero nunca estuvieron frente a frente, lo que se espera que hagan este viernes en la ceremonia de pesaje. Como lo ha manifestado en las últimas semanas, el pugilista Tapatío se declaró feliz de que la batalla esté cerca, seguro que desde el primer round buscará el knockout. Ya realmente estoy listo, me preparé muy bien. El sábado 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina y como ya saben, nunca en mi vida, en lo que he tenido de peleador, me ha gustado hablar. De la misma manera lo digo, el sábado me voy a subir a ganar solamente. Hice mi trabajo, voy a hacer mi trabajo arriba del cuadrilátero y que la gente disfrute de una gran pelea. De una gran victoria para todo México. Golovkin, quien pondrá en juego sus títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, dijo que nunca le ha gustado hablar antes de la pelea, él está listo y su rival también. En la conferencia estuvo presente Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien luego de presentar el cinturón chiapaneco que estará en juego para el vencedor, comentó que la pelea será recordada por muchos años. Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, aprovechó el inicio de la conferencia para confirmar que el boletaje de la pelea está agotado, por lo que habrá lleno en la T-Mobile Arena de la ciudad del juego. Notimex.